¡Oficial! ¡La tradición navideña! ¡Abranta! Traigo una tuya para que te levante, traigo una tuya para que te levante, la tuya está caliente, la tuya está que arde. Me pegó la salva para tu lección y vengo contento neguita. Sigue gozando con Simasabor Navideño. Te lo digo yo, tu cuquito galáctico, no te despegues de Simasabor Navideño. Esa es la alegría de la Navidad. Simasabor Navideño, te lo digo yo, tu cuquito galáctico, ahí voy yo ahora. ¡Oficial! ¡La tradición navideña! ¡Abranta! Que ahora Randy y más de 100.000 dominicanos lleguen tranquilos y seguros a sus trabajos gracias al teleférico de los Alcarrizos, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web, Juntos.deo. Señores, no hay manera, no hay manera en República Dominicana de empezar una Navidad como con la superestrella que tenemos hoy. Nos damos el lujo, es un lujazo que tenemos. Encima, Sabor Navideño, con el cuquito galáctico, Toño Rosario. ¡Aplauso para Toño! Sí, más sabor navideño. ¡Ay, mi madre! Maestro, usted es uno de los que más temo, más pegado de Navidad. Hay muchas cosas de qué hablar. Yo no te diría yo, no, no, no. Todo. Sí, pero usted tiene, usted tiene, dijo Juan en la gran ciudad, y tiene también alegría de Navidad. Dijo Juan, un día su papá, dame lo mío, no quiero esperar, yo me voy a la gran ciudad, quiero la vida gozar. ¡Celén! Otra vez, en mi piel, en mi piel, en mi piel. Dijo Juan, un día su papá. ¡Simas sabor navideño! Yo me voy a la gran ciudad, quiero la vida gozar. Hijo mío, haga mucho más. Dicho mujer es fe, yo lima nada. Quédate, no te lo vayas allá. Pero va a ser el futuro. Excelente, maestro. Y no hay una Navidad que, ¿cómo se llama la canción esta? Que dice, brindemos, que es muy pegada. Vamos a brindarnos. Vamos a brindarnos. En mi familia, nosotros nos reunimos en Navidad con esa canción. Y hacemos el brinde, de verdad. Ay, sí, hombre. Qué chulo. Una canción. Eso yo, cuando yo vivía en Puerto Rico, yo la hice. Y cuando iba a Santo Domingo, esa era la canción de mi padre. Porque ellos se sentían felices. Y brindaban toditos con ese tema. De verdad que sí. Usted sabe, maestro, que cuando usted menciona a su padre, a doña Aura, su madre. Usted, yo creo que todos los hermanos lo hacen. Pero ustedes se sienten un sentimiento muy especial por ese desprendimiento que tuvo su padre. De hasta vender su casa, maestro, para que ustedes emprendieran esa vida súper exitosa que tienen. Así es la vida. Así mismo es. Así mismo es. Nuestro padre, papá, vendió una casita que tenía allá en la Romana. Pero, una casita, pero recuerden bien, muchas felicidades Navidad para todos. Estamos en Navidad. Sí. No dimos la gracia. No dimos, no dimos. Sí, de verdad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Sí, más sabor navideño. Entonces, yo creo que no estamos en tristeza, estamos en alegría. Pero déjame hacerle un recuentico. Un recuentro de algo cortitito, cortitito. Una casita que tenía mi papá en Villa Verde. Romana. En la Romana. En Villa Verde. Que era de Yagua. De Yagua, madre. De Yagua y de Cartón. O sea, que llovía adentro. Llovía, no. Nosotros no encontrábamos. Yo dormía con una lata y sonaba tan, tan, tan. Y con ponchera y cosas. Pero eso no. Qué chulo. Eso nosotros nos reímos de todo eso. Claro. Y nos sentimos felices porque mira donde Dios nos tiene todavía. Excelente. Y papá vendió, esa chocita la vendió para comprarnos los instrumentos a nosotros. Yo no sé en cuánto fue, pero sí nos dio para los instrumentos. Maestro, usted sabía que eso pasó con Juan Pablo Duarte también. Nuestro padre de la patria. Que su madre y su padre vendieron su casa para ese, para ese gran ideal que tenía su hijo. Entonces, eh, eh. Sí, pero fue muy distinto por la casa de Juan Pablo Duarte. ¿Con Pablo cuál? Porque ellos tenían un negocio también. Sí, no, eran, eran clase media bien. Sí, muy, muy, muy clase, sí. Pero, eh, como dice la Biblia, el que da de lo que no tiene, es el que más da. Exacto. Su papá dio de lo que no tenía. De lo que no tenía. De un solarcito con una casa de agua. Dijo, vamos a comprar ese instrumento. Y ahí están, esa dinastía. Es, ahí mira donde estamos. Gracias a nuestro padre por, por, por este oficio que nos dejaron. De verdad que nos sentimos orgullosos, la familia Rosario. Nos sentimos muy orgullosos y muy contentos con el apoyo que nos ha dado la República Dominicana. La cual le deseo, la República Dominicana y el mundo, a la familia Rosario. La cual le deseamos muchas felicidades en este año nuevo que viene y ahora en Navidad, en el año 2024. Y ahora en Navidad, muchas felicidades para todos. Felicidades de parte de la familia Rosario. Qué bueno, qué bueno que cuando usted habla, maestro, siempre habla en nombre de la familia, los hermanos Rosario también, Rafa y los muchachos. Como que en un momento hubo esa, esa, yo diría que confusión entre la fanaticada. Dijo, es que Toño se fue para Puerto Rico, pero ya usted ha dicho en muchas entrevistas que usted se fue enamorado. Pero después volvió a los Rosarios y qué bueno que ustedes, la hermandad siempre se ha mantenido. Mira, ahora mismo tuvieron ese súper evento allá en Yunares Pala, en los Estados Unidos. ¡Simas sabor navideño! ¡Simas sabor navideño! Y qué bueno que siempre ustedes están ahí unidos y eso es lo que la gente quiere, los Rosarios juntos. Sí, siempre estamos unidos. Nosotros nunca nos hemos expandido. Siempre hemos estado juntos, siempre, por más que estemos. Pero cuando llegábamos a casa de papá y mamá, nunca hablamos de nada. ¿Le tiraba su chancleta a su mamá a ustedes? ¿Quién? La chancleta, la samurái. ¡Pam! No, nosotros éramos... Tranquilos. Tranquilos. ¿El más rebelde de ustedes, Toño? Rafa. ¿Rafa? Pero si le preguntamos a Rafa, dice que es usted, maestro. No, 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 yo soy rebelde en mis cuestiones, pero el más rebelde es Rafa. ¿Es verdad? O a Rafa le daban una peli y nos gritaba. Mira si era rebelde, si le daban, no es que le daban, porque papá no, no, no. Él se privaba así. No, allá no, allá no, nosotros no hacíamos por qué tenían que darnos hueca a nosotros. Porque era una crianza, fue una crianza tan celesta, una cosa increíble. Maroteando allá en Higüey. Uno traía un mango. Oye, sabíamos todas las estaciones. Cuando era tiempo de mango, cuando era tiempo de cajúl, cuando era tiempo de guayaba, de limoncillo, de churro. Teníamos todo nuestro dividido, todo, 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 todo. Y donde quiera que íbamos, nosotros salíamos a las ocho de la mañana para los montes. El tiempo de mango, imagínate. Ay, 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 ay. Que era por cubeta. Eso es lo que me comía un mango. No, cubeta no. Se regaló así. Por saco. ¿Un mango? Maestro, usted se da su manguito todavía. Pero claro, ayer me comí yo uno. Ejemplo, para la feria de Baní, que hacen una feria muy buena de los gotas de oro, de esto. No, 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 no. Yo no sé lo que es gota de oro. Yo sé lo que es mango guerrero, mango banilejo, mango de puerco, mango de... Eso sí. Mango de... Había uno que le llamaban como la tetera, algo así. Mango de... Ese de puerco. Ese será bueno, maestro. Ay, ay, ay. Qué bueno. Miren, a Toño Rosario... Wilson, ¿tú sabes lo que es mango de puerco? Ay, ay, ay. A Toño Rosario. Tú no sabes, Wilson, porque tú eres americano, tú te criaste ahí en los Estados Unidos. Pero mira, tú me lo majas, el mango, ese mango, y tú le haces un hoyito chiquititico en la punta. Ay, sí. Y tú le haces así, miren, y lo exprime. Y eso... Wilson, eso es, miren, después del seno de la madre de uno. Era eso, maestro. El mango de puerco. Ay, Dios mío. Aquí, miren. Que ahora el agua potable llegue a casa de Miriam y de dos millones de hogares más. Lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web, juntos.deo. Sisma Sabor Navideño. Sisma Sabor Navideño. Sisma Sabor Navideño sigue en sintonía con Sisma Sabor Navideño. Te lo digo yo, tu cuquito galáctico. No hay quien pare a Sisma Sabor Navideño. Y esto aquí tiene, yo creo que tiene que tener 40 años y pico aquí. No, pero claro, claro, maestro. Recuerde, maestro, que don Roberto Vargas fue, yo creo que, eso que usted ve que ahora mucha gente, digo poca gente, entre ellos Bebeto que ayuda, apoya el merengue, pero usted recuerda que Roberto Vargas fue quien inventó ya lo que era ese Sisma Sabor Navideño que es toda una institución en el mundo entero. No, 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 es increíble. Hay gente que se lo llevan en su memoria, en su USB. Se lo llevan, usted lo oye en Canadá, en qué sé yo qué. Donde quiera, donde quiera. En verano, en verano. Exacto. Sisma Sabor Navideño, porque a la gente lo que le gusta es ese sentir dominicano. Y no, y es todas esas canciones, todas esas canciones que tú, ay mi madre. Es todas las canciones del mundo que tú vas a escuchar, pero son todas las canciones que son de Sisma Sabor Navideño. ¿Cuántos temas Toño ha pegado en Navidad? Que tú digas, di un palo. Yo, bueno, yo he pegado muchos temas en Navidad, sí, claro. Mira ese que tú me dijiste. Vamos a brindar por el ausente. Dijo Juan, un día a su papá, ese también, y otro. Vamos a brindar. Exacto, y también. Mamita, por mí, la puerta, mira que esto y en la calle. Y toda la gente dice, ¿verdad que esto es un desayuno? ¡Sisma Sabor Navideño! Es un tema que es el de Navidad. No, y hay algunos que no fueron de Navidad, pero tuviste que adaptarlo a la Navidad como alegría. A alegría no fue de Navidad. No, 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 no. A alegría es el cierre de mi show. Ah, entonces usted lo adaptó a la Navidad y aquí encima, Sabor Navideño, siempre sonamos alegría. Siempre, ¿no? Aquí sonan siempre, la cual yo, Roberto sabe que yo estoy muy satisfecho con todo lo que él ha hecho con la familia Rosario y conmigo en especial. Tengo un programa que tiene, ¿cuántos años tiene ese programa? Veinte y pico de años. Con... Vacilón Musical. Vacilón Musical. Con Raulín. Con Raulín. Eso es todas las tardes aquí encima. Todas las tardes, claro. Es un palo. Y la gente llama, opina. Y de verdad que nos sentimos orgullosos, maestro, de que usted hoy esté aquí abriendo estas Navidades para todo el pueblo dominicano. Muchas felicidades. Pero venga acá, ¿con quién se podía hacer mejor? Dígame usted, maestro. Bueno, yo, hay gente también buena que la pueden hacer también. No solo yo, también hay otros también que pueden hacerlo, pero si me escogieron a mí, amén. Gracias, Sisma Sabor Navideño. Gracias. Un aplauso para Toño Rosario, tu cuquito galáctico, que estuvo aquí en Sisma Sabor Navideño para todo el pueblo dominicano y el mundo. ¿Algún mensaje para la gente suya, maestro, en el mundo entero? Bueno, que lo cojan suave, encima Sabor Navideño, porque cuando suben ese radio alto... Que lleven el doble suave. Por favor, porque los vecinos, tú sabes que los vecinos, algunas veces, a algunos no les gusta, a otros les gusta, pero que lo cojan suave, que lo pongan ahí a un nivel que no molete, porque es que es bueno, el programa es bueno. No hay, no hay, no hay más. No hay más, aparte de la Navidad, con ese tema que usted tiene ahora nuevo, que ese tema está de verdad que habla... Mujer de nadie, mujer de todos. De nadie y mujer de todos. Exacto. O sea, a la vez es de nadie y de todos. Y de todos. O sea que ahí no hay confusión. No, no. Las serias están, pero también las que no son. ¡Qué bueno! Toño Rosario, Sima Sabor Navideño, estamos en Navidad. Dígalo usted, Toño. Felicidades para todos los oyentes de Sima Sabor Navideño, tu cuquito galáctico, quédate en Sima Sabor Navideño. ¡Eso! Que ahora Leonardo y 60.000 dominicanos más tengan su título de propiedad, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web, juntos.do. Mujer de nadie, mujer de todos. Así tú eres, pero ni modo. Así te quiero, así me gusta.